pie reumático síntomas y tratamientos el 98% de los pacientes con artritis reumatoide presentando dolor en el pie y el 96% alguna dificultad en la función la artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico en el cual tu sistema inmunológico ataca por error el revestimiento de la membrana que rodea tus articulaciones suele apuntar primero las articulaciones más pequeñas como las de las manos y a menudo a los pies de hecho más del 90% de las personas con artritis reumatoide desarrollarán dolor rigidez hinchazón u otros síntomas en el pie y al tobillo en el transcurso de la enfermedad según la academia estadounidense de cirujanos ortopédicos síntomas hinchazón enrojecimiento sensación de calor alrededor de las articulaciones afectadas dolor en la punta del pie cambios en la forma de tu pie tratamiento medicamentos antiinflamatorios no esteroideos ejercicio inyección de esteroides cirugía hay 33 articulaciones en un solo pie cada uno de tus pies también contiene 26 huesos además de una gran cantidad de músculos tendones y ligamentos lo que los convierte en un objetivo principal para la artritis reumatoide